La Luz Ultra Launch Esta noche aquí vamos a estar mi gente Para todos los que quieran Que quieran saber que ya estamos confirmando en Tierra Cali TV Pues ya estamos aquí en La Luz Ultra Launch Así que estamos en la Ciudad de Bonita California Allá este De aquel lado No es que me puedo meter porque había música de fondo Y ya saben que El copyright viene con todo ¿Verdad? Este Ahí pues ¿Dónde está el autobús? Acá está Ahí está el bus El mero mero viene Este no se va para Michoacán Este está aquí desde siempre Allá en Michoacán tenemos el otro Hay dos igualitos Para que no se confundan Lo dicen ¿Cómo llega tan rápido? Si andaba en Chiapas Y luego se vinieron para Estados Unidos Y acá anda en Estados Unidos No mi gente Tenemos dos Mira ahí está Ahí pues si lo ven el camino Por ahí nos va a ver en este fin de semana Que mañana estamos ahí en este Canoga Y pasado mañana Estamos en King City Que es el domingo pues Ahorita estamos aquí en Bonita California Dice ¿Dónde va a ser la pachanga? Dice el compa Monry Torres Pues le estamos diciendo Que va a ser aquí En Bonita California En un lugar que se llama La Luz Ultra Launch Está anunciado ahí en las páginas De Tierra Cali De hecho Ya está por empezar el show Como en una hora Mi gente No lo puedo meter ahí para adentro Porque les digo que hay como Hay música de fondo Y pues es copyright Saluditos a Oaxaca Por aquí un compa Y saludos Tamazulapan Mixi Mixe Mije Con razón Siempre me preguntaba Cómo le hacen Que se mueven pronto Que se mueven pronto Dice Aure Luna Espinosa No pues si Es que la verdad Honestamente Honestamente Si tenemos dos Oiga Buena onda Tenemos dos Ahí es donde va a estar El estacionamiento De la raza Pues ahí está El mero El mero Bull Demon Es que a ver Si ya quitaron La La música de fondo Porque si no A ver No lo han quitado Oye Paisano Les puede decir Que se quitan La música de fondo Para ahorita Que estamos calando Para entrar A grabar Si pues es que Es que luego Si se mete uno Las páginas de Facebook Cuando se mete música Música Que no es tuya O sea Que no te pertenece Pues La página Le hace daño De por si Navegamos mucho Para crear una página Siempre Solicitando Apoyo Likes Y todo Y este Ahora Por ahí me abrazaron Por atrás Dije Ah Paturo Que allá va Y me abrazaron Y me abrazaron Que humo Y como decía Por si Nos Nos cuesta trabajo Pues arreglar Una página de Facebook Y este Y luego con esos detallitos Del copyright Nos la tiran Nos bajan La página Siempre pasa Lo mismo Pero gracias Ahí el amigo Ahorita aquí Se dio la tarea De quitar la música Ahorita me voy a meter Ya que vaya a estar Calando el grupo Este Salud Aquí es Incinario Hayo Todo listo En Tierra Cali Y dice Por acá Nos saluda También los compas De Tierra Pues muchas felicidades Muchachos Felicidades Y les mando Muchos saludos Para que ya pongan Listas Ahí le solicito Al equipo De Tierra Cali Que A ver si puede Compartir Compartir La transmisión También en Tierra Cali Para que La gente misma De Tierra Cali Pues también vea La transmisión Directa De Tierra Cali TV Así estamos Como que Entrelazando Las páginas Aunque parece Un cochinero Compartir de una a otra Pero es importante Para que la gente vea Pues digo Salud Desde Soleil City Utah Bendiciones a toda la agrupación Nos vemos en Soleil No hay Robles Ya próximamente Tierra Cali En Soleil Y en un mes Ahí nos vamos a estar mirando Cuando llegan por Michigan Voy a comprar Mis Caguamas Ya para estar Al tiro Yo aquí en Sur Carolina Henry Torres Dice Gracias al que me envió 50 estrellas Ahí mi compa Ricardo Ávila Robles Envió 50 estrellitas Gracias viejón Por ahí Se le aprecia Salud Desde Santa Bárbara California Ángel Vidal Saludos Nos vemos en un ratito Dice esta Marisol Hernández Ah pues aquí nos vemos Marisol Aquí nos vemos a ratito Así que no Por eso es que anunciamos Estos eventos Aunque caemos gordos Haciendo transmisiones Cada rato Pero es muy bueno Pero es muy bueno Pues ya con estos medios De comunicación La gente se da cuenta Pronto Que vamos a estar Por aquí Mando un saludo Un saludo a Farruko Pop Dice Salud Valid de Nueva Jersey Y vale para cuando En Chicago Selvin Figueroa Luis Grifo Grifo Fíjate Rodolfo Solorio Como que Grifo Y el Ivancini Dice Luis Cisneros El Ivancini No puede venir Porque apenas Le están tramitando Su visa Acá en Estados Unidos Creo que hoy empezaron A mandar Todos los documentos A migración Me parece que eso es Lo que hay ahorita No tengo más datos Más que eso Salud Desde Maryland Dice Valid, Valid Uriel También me saluda Uriel Pérez Shaggy Shaggy Gutiérrez Acá los veo El 20 Los Ángeles Valid Si mañana Es Los Ángeles Me parece que es Canoga Algo así Canoga Canoga Cenoga Canoga Mánden un saludo Desde Guatemala También Malvin Gutiérrez Así es Acá los veo El 20 Los Ángeles Valid Saludos desde Guatemala Melvin Gutiérrez Tierra Cali El camarógrafo Uy, ay, ay Ahora Tierra Cali Es el camarógrafo Dice Saludos desde Guatemala Eso Hay un saludo Al equipo de tierra Que está detrás De cámaras Cuando van a regresar A visitar A tu hijo Rancherito 58 K de Cobán Hombre Ahorita no Ahorita Creo que para Guatemala No se puede ni pasar Oiga, no sé Dicen que traen un rollo Allá En las carreteras De Guatemala Que hay mucho Mucho Cotorreo ¿Verdad? Si se escucha o no se escucha Para ponerme el micrófono Más pegado A ver ahí Si se escucha Porque si luego A veces Dice un entierro Sin llorar Compa Saludos desde China Saludos para Luis Díaz Hasta Greenfield Greenfield California Y por Oaxaca Hasta la región Triqui 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 Saludos desde Ron Ronald Islan Puros Chapines Dice mi compa René Puros Chapin Dice para allá Shaggy Gutiérrez Chapin también Para hablar a Wiltshire Saludos Bali Y la gente de México ¿Dónde está? Pues Pongan su banderita mexicana Compas Para ver De dónde son Porque El que es de México Ponga la bandera de México El que es de Guatemala La de Guatemala La de Honduras El de Honduras Y así ¿Dónde van a cantar hoy Bali? Enrique Mujica Bueno Aquí estamos en un lugar Que se llama el Ultra Launch Algo así Y por supuesto Es En Bonita California Así se llama La ciudad Bonita Bonita California Fíjate que Pues yo creo que está Como muy cerca De San Diego Más o menos Porque Nos hicimos de San Diego Aquí como unos Creo que 20 minutos Pienso que estamos pegados A San Diego Porque llegamos a Tijuana Y de Tijuana Este Venemos de Michoacán De Tijuana Nos bajamos Pasamos el puente CBX Y pasó a recogernos El autobús Ya están listos Ya los estamos esperando Echale mi tierra a Cali En Carte Salud Desde Guatemala Mira ya Ándale Así sí Pongan su banderita Nada les cuesta Va a ir a Carmen Cruz Es de México Mervyn Tux Salud Vali Víctor Ramírez Es de México Salud Terracali Así sí los ubico De dónde De qué país son Salud De Yanga Veracruz Supongo Pues es de México No hay otro Veracruz Salud Gran amigo Humberto También Este Grupo Proyecto Grupo Proyecto ST Ahora primo Aquí estamos Vale Es el condado De San Diego ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Aquí saludando Estamos en vivo Primo Ahí estamos Mira Eso ¿De dónde estamos Vale? De Guatemala Oh Guatemala Órale Un saludo Para toda la raza De Guatemala Por en Palomora San Andrés Xecul De Otonicapan Eso Primo Saludo 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 Que onda Vale Saludo Saludo Aquí Chagabal Presente Prochapín Eso Primo Aquí Con los Chapinas Vale Llegando Aquí Apenas Van Llegando Apenas Vale ¿A que hora Van a tocar Hoy? Ya Como a las 12 Estamos Calando El equipo Voy a Entrar A grabar Para allá Primas Un saludo Verlos Un gusto Verlos Digo Ándele Gracias Guatemala Aquí en Borita California Sí Señor Ya Quitaron La Ahí Está La Gente Se y que número es el trombón el lema 1 el trombón si los dos hola conectados vale aquí estamos calando más que soy un ruidero de la paja pero aquí vamos si hay otro veracruz dice aquí en coban estamos vale ya está la raza el poder señores échele vale vale saludos desde guilroy california mando salud para santa catarina guanajuato salud desde méxico al y anda le pasa lo de toluca saludo su plancarte chale vale ¡Sale Bellini! 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 Ahí seguimos con los saludotes Dice eso no porque me llega Dice Tera Cali Salud Vali nuevamente desde Nauca en Puebla Salud Ortiz Se escucha muy ronco el trombón Porque es que tengo el micrófono viejón Porque estamos enfrente de la bocina Estamos enfrente de la bocina Y obviamente distorsiona O sea distorsiona el micro Distorsiona el micrófono Mira deja poner más acá Para que no distorsione Voy a poner muy acá de este lado Este lado a ver si no acá Que no distorsione Salud de California Vamos a sacar las chelas viejón Ahí estamos Vamos a sacar las chelas Ahí dice la milpa Joseph Felix Bendiciones Salud Cali desde Nueva York Daniel Pérez Salud Tierra Cali Joseph Felix Claro Acá andamos en Atlanta Dice Salazar Aníbal López Calvo Salud desde las Margaritas Chiapas Salud desde las Chuapas Veracruz Pues como no María Hernández Saludcita Salud 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y pues... ¿De cuál? Gracias por ver el video. Gracias. Y... Ahí nos vamos a ver... ... Así que... ... ... ... ... ... ... ... ... ...